hola qué tal a todos bienvenidos al vídeo de hoy se corrió la etapa 4 del tour de los alpes pero antes de seguir con esta información queremos decirte que ya llegó el día es hoy aquí te vamos a dejar el link de la descripción el link en la descripción del vídeo del juego el giro de italia así es ya lo tienes ahí para que entres lo único que tienes que hacer es registrarte aquí se te va a dar un presupuesto para que compres a tus ciclistas preferidos vas a comprar 20 ciclistas ojo y por etapas sólo vas a utilizar 9 de ellos así es aquí está el link en la descripción del vídeo lo voy a dejar para que entres al juego totalmente gratis este juego es pago pero aquí este canal con este link le está dando la oportunidad a todos ustedes de que lo jueguen gratuitamente aprovechen lo pueden jugarlo con sus amigos pueden jugar a hacer que técnicos de ciclismo y crear estrategia ojo que las mismas etapas que ustedes van a ver por la televisión corriendo a egan bernal son las mismas etapas del juego así que mucha atención el juego es real totalmente real los mismos resultados enseguida que se acabe la etapa se den se van a dar en el juego entonces un regalo de este canal para todos ustedes pueden compartir el link con cualquier persona que ustedes deseen así que esto no tiene tope no tiene techo bueno ahora sí sigamos con la información del vídeo de la etapa de hoy vamos a mostrar las imágenes y vamos viendo qué fue lo que pasó en la etapa en el día de hoy bueno aquí teníamos la imagen de escórito el juego del giro de italia a ojo este juego empieza el 8 de mayo el giro de italia también empieza el 8 de mayo lógicamente el juego también tiene hasta esa fecha para registrarte seleccionar tus 20 ciclistas y los 9 ciclistas que van a participar en la primera etapa bueno ahora sí vámonos a las imágenes para ver qué fue lo que pasó en la etapa en el día de hoy bueno aquí la tenemos vea aquí ya tenemos aquí tenemos ya a falta de 11,4 kilómetros para la meta un pelotón reducido oiga pero qué pelotón tan reducido tirando por si no me equivoco daniel felipe martínez haciéndole el trabajo para adam james no perdón sabemos james no ese es de otro equipo aquí le están haciendo el trabajo es a fabel zivakov así es y hugh carty es el que forma el desorden tira duro hugh carty ya aquí el grupo de líneos ya se está descuadrando claro con ese ritmo potente que imprimió hugh carty obviamente daniel felipe martínez ya hasta ahí llegó su trabajo corredor de líneos entonces vamos a mostrar ahí podemos apreciar hugh carty es alcanzado ojo alcanzado por el mismo simon james me parece que estamos como un poquito grande vamos aquí un poquito exactamente entonces hugh carty es alcanzado por simon james el mismo líder que tira empieza a mirar quiénes son los que van aquí quiénes son los favoritos y aquí sale otro otro ataque este es el corredor de la tana otro ruso este es blasso que lo intenta falta de 10,5 kilómetros para la meta y ahí se mantenía nairo quintana en ese grupo en ese pequeño grupo y aquí podemos apreciar cómo sufre el corredor de líneos mire el gregario como mira para atrás y diciendo hay que vienes apurado bueno aquí estoy para echarte una mano a pavel cibacov que no daba más no daba pie con bola a este corredor y aquí tenemos en punta de carrera tirando tirando duro el otro ruso blasso corredor de la tana y el mismo alan jay ahí cerrando el hueco cerrando el hueco papá hasta que decide bueno ahora paso yo adelante así es yo soy el líder así que yo pongo el paso entonces se mantenía simon james adelante el ruso blassov también ahí vemos cómo están tratando de volver a la carrera al corredor de líneos a pavel cibacov daniel felipe martínez está tratando está haciendo el trabajo sucio para el ruso que no puede y aquí en punta de carrera sigue tirando el líder simon james seguido a su rueda por blassov y allá viene dan martín que se está quedando ojo que estos dos se están despegando se desprendieron totalmente del grupo y ya se acabó el puerto de montaña y ya están en ascenso en descenso perdón listos tirados lanzados para la meta a falta de 8,2 kilómetros punteros sucedía esto estos dos punteros y atrás quedaban regado el resto de los favoritos fíjense este una tripleta aquí que viene persiguiendo a los dos de punta ahí podemos apreciar que es yucarti ese de atrás no alcanzo a ver del medio aquel del varián ese es pello bilbao el que va adelante tratando de cerrar la brecha y aquí podemos apreciar que es yucarti dios mío se fue de largo este corredor se cayó bacano este corredor lo bueno fue que no se hizo daño se cayó ahí como que no queriendo las cosas pero se cayó cogió tierra este corredor dan martín daniel martín afortunadamente fue despacio no se hizo ningún daño así que dejó en persecución a pello bilbao vea como desciende este ciclista técnicamente lo hace súper bien y llega el momento en que pello bilbao les da cacería atención a los dos de punta así es a falta ya de 2,1 kilómetros para la meta pello bilbao les daba cacería y atención que el terreno de descenso seguía ojo mire ahí lo estamos viendo pello bilbao toma la delantera así es y si lo alcanzó los puede dejar pello bilbao porque desciende mucho mejor que estos dos vea aquí está el resultado lo que estábamos diciendo ya el ruso blasó empieza a sufrir se empieza a quedar este corredor porque no aguanta el paso que pone pello bilbao el único que le sostiene ahí más o menos es el líder simon james fíjese vamos a volver un poquito aquí un poquito ahí está mire miren esa imagen el ruso le tocó trabajar o sea hizo un gasto adicional para llegarle volver a llegarle a los dos de punta un gasto adicional llega el momento del sprint pello bilbao mira hacia atrás sprinta con todo lo que tiene simon james solamente le alcanza para ir a rueda el ruso es el que lo intenta pero como ya habíamos dicho había hecho un gasto hizo un gasto adicional y lógicamente no le alcanzó para ganar la etapa en el día de hoy y se la lleva el corredor pello bilbao aquí está podemos apreciar pello bilbao 4 horas 39 minutos 42 segundos en la segunda posición entró alexander blazo tercero simon james cuarto nairo quintana va bien en su recuperación y en su entrenamiento quinto atención ecuador jefferson cepeda a un minuto 06 nairo quintana 58 segundos yucarti a un minuto oígase bien un minuto 06 rubén guerrero a un minuto 16 román bardet octavo a 1 16 también noveno y anluca brambila a 1 16 y mateo favro en la décima casilla a 1 22 aquí está este es la general la general que tuvimos ahora vamos a ver cómo ha quedado cómo va la general de la de la carrera este es la general de la etapa ahora vamos a ver la general de la carrera suéltanos la imagen por favor aquí está simon james segundo alexander blazo oye pero cambiamos huele ruso era para ver si bacot bueno ese como sufrió hoy se quedó ahora nos metieron otro ruso aquí en la segunda casilla alexander blazo con un minuto 04 ui tercero jefferson cepeda a 2 20 ojo que pavel cibaco está cuarto a 2 minutos 39 o sea 19 segundos así que el ecuatoriano tiene que cuidar esa tercera casilla quinto para jucarti sexto nairo quintana a 2 52 séptimo rubén guerrero octavo román bardet noveno nicolás schurz y décimo para jai hingli así es esto era lo que tenía que ver con el resumen del día de hoy y volviendo y volviendo y volviendo ojo aquí en la descripción del vídeo está el link del juego el giro de italia totalmente gratis para todos ustedes así es compartan este link con todos sus amigos jueguen con sus amigos vamos a ver a quién les va mejor rétense formen su equipo en el giro de italia hagan sus sus alineaciones para cada etapa ojo dependiendo cada etapa si una etapa de montaña ojo metan ahí en los nueve corredores los especialistas en la montaña y así cuando toque etapa al sprint metan a los especialistas al sprint bueno esto era todo lo que tenía que ver para hoy resumen de la cuarta etapa del tour de los alpes nos vemos entonces en el siguiente vídeo hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima y